Buenas, hacía tiempo que no hacía un vídeo y en vez de hacer un vídeo normal de cualquier juego pues bueno voy a hacer un vídeo del último juego que he terminado que es el Anoter Mércode, como estáis viendo aquí en la pantalla está el juego original, creo que es del y voy a ponerlos para que los veáis, la comparación, porque precisamente de esto es de lo que va el vídeo, porque yo he cogido los juegos, hemos cogido el remake, lo he jugado, me he leído el análisis y resulta que he jugado al juego, los he terminado y digo que los análisis no coinciden con lo que hay en el juego, lo he estado viendo y he dicho vamos a hacer un vídeo precisamente de esto, que son unos juegos que son poco conocidos y posiblemente pues muchos de vosotros supongo que no lo habéis jugado. Entonces el tema del vídeo es que yo termine los análisis, ahora voy a comentar un poquito lo que dicen los análisis y la sensación que me da a mí al final es que no han jugado los juegos, los habrán probado un poquito pero no los han jugado y voy a comentarlo por lo siguiente, no tanto, son dos juegos, este Retro Edition que veis aquí son los dos juegos, este es el primero que se ha ido para la DS y luego el de la Wii, voy a hablar primero del de la DS y luego voy a hablar del de la Wii, como digo ahí estáis viendo un poco las diferencias entre uno y otro. Bien, tu hileas el análisis y te decía, bueno pues han hecho los juegos de nuevo, nos han mejorado, es verdad que cuando salió el juego aquí de la DS fue muy como innovador porque era cuando estaba saliendo la consola, las dos pantallas, con la pantalla táctil, claro, te utilizas la pantalla táctil para resolver tus distintos puentes pues muchas veces se hacían de maneras novedosas, todo lo táctil era nuevo, destacaron dos o tres puentes pues por lo que tienes que hacer con la consola que comente en algún caso y por eso destacó mucho el juego. Yo este juego, yo este juego, yo yo creo que lo compré, lo que pasa que como le pasó a mucha gente, luego lo comprabas, duraba creo que como cuatro horas, lo dices, ¿qué hago con el juego? Yo creo que lo compré, lo vendí y luego lo compré y lo volví a vender y andaba pensando ya en comprarlo y quedármelo definitivamente y justo se anunció el Recollection y dije, bueno pues ya me espero a este de la Switch, claro, cuando resulta que lo he jugado me di cuenta que es que es tan tan distinto que estaba diciendo, me voy a tener que volver a comprar el de la DS, porque estáis viendo por ejemplo ahí un perle, ¿no? aquí a la izquierda algo de una manivela y en la derecha estáis viendo ya, pero que están en lugares distintos, está completamente cambiado, son como dos juegos distintos, bueno pues de ahí la sensación de decir, me gustó el primero que fue de la DS, es verdad que se hacía corto pero una bonita en toda la gráfica, mejor la historial no es muy allá, pero como habéis visto, está bastante bien y me gustaría volver a pillarlo. Que alguno de lo miraba por, por vueltos, ya estáis, completo o mejor por 40 euros. Y luego concretamente había un puzzle que destacó mucho porque en su momento era como, no sé explicarlo muy bien, ¿vale? Tenías que hacer una marca en una hoja, poner como un sello y eso la única manera de hacerlo era cerrando la consola, cerrar la consola y hacías la marca. Y otro puzzle que me gustó mucho fue que había como una especie de, tiene más, no sé cómo se llamaba el aparato que sale también en el remake, como una especie de cine primitivo anterior al cine, una cosa que la movía rápidamente imágenes y se daba el movimiento, movía rápidamente imágenes y se daba el movimiento y se terminaba viendo hay distintas cosas. Yo creo recordar que en el de DS si se resolvió algún puzzle, y aquí en el de, en este de la Switch, no, como digo, son puzzles completamente cambiados. Bueno, yo estaba notando tanto que en los puzzles cambiados, ya lo estáis viendo ahí, coger la llave, aquí, y aquí se hace, está cambiando otra dirección, está haciendo otra cosa. Bueno, como decía, estaba viendo que estaba tan cambiado que dije yo, no me acuerdo como en el de DS, porque yo creo que hay muchos cambios. Y es cuando me doy cuenta que efectivamente, y de aquí viene la serie del vídeo, está tan cambiado, no sé decir que todos los puzzles son nuevos, porque no he visto todo el juego, pero está tan cambiado que es completamente como si fuera otro juego. De hecho, abrí un hilo en banda, el foro de Nintendo, así que si veis ahí, lo veis abierto por mí, y lo parece así, es como, si te hicieron un remake del Super Mario Bros, y en vez de, me acuerdo solo los gráficos, en vez de que sea el primer nivel que tiene tres precipicios y tres montañas, estás jugando el remake, te das cuenta que no hay tres precipicios ni tres montañas, hay dos precipicios y cinco montañas, está completamente cambiado. Es otro juego, o sea, en ese sentido es una sorpresa, y me ha parecido para mí, y no solo eso, desde aquí donde ya llamar más la atención a la gente, que puede estar pasando, dejando pasar desapercibido este juego, cambia la historia, cambia la historia, ahora tiene más sentido, por ejemplo, en el original, me da a mí la sensación, de no entrar a conocer a tu padre, y era como entrabas en una sala y de repente allí te encontrabas a tu padre y hablaba contigo, bueno, bien, pero eso fue como, había ocurrido una serie de problemas, y era porque no apareció antes el padre, que eso sería, quedaba un poco raro. Bueno, pues, resulta que en este, en el nuevo, tiene mucha más lógica, mi padre está encerrado, y lo tienes que sacar, que es caro, ahora, que es caro, ahora, más lógico, están pasando cosas, problemas, ¿no? Tú estás buscando a tu padre, te vas a encontrar con él, y no lo encuentras, y al final te das cuenta que está encerrado y lo tienes que sacar, cambia la historia. Entonces, en el de DS, más o menos, bien, ¿vale? Porque el juego, como digo, a cuanto viene el tipo, esto es bastante valorado, pero es distinto, distinto con el juego de la Wii. Vale, y ahora voy a ver, que los tengo por aquí, a ver si los puedo poner, paro aquí los vídeos, y pongo, pongo a hablar del de la Wii. Y algo también comentar este de la, de la DS. ¿Veis? Para que veáis la diferencia también, ¿vale? Es el mismo, esto que estáis viendo, son capítulos, tienen un juego varios capítulos, van a hacer lo mismo, a la misma parte de la historia. Van a entrar en esta casa, que es la casa del director de una compañía, van a hablar con su hijo, que pasa algo, para que veáis la diferencia que hay entre uno y otro. Y aquí ya sí destacar, ya sí destacar, ya veis, no, no sé si se veis aquí bien, es que la calidad gráfica es muy irregular, muy irregular en el, en la reconexión. Son unas texturas, yo he leído ahí en el análisis de Vandal, que decían que, si están hechos con acuarelas, digo, no, son unas texturas que son muy, muy, muy sucias, muy, de muy poca calidad. ¿Veis aquí un poquito la hierba? Las de peores, hay muchísimo peores. Y comparado con el de Wii, el de Wii se ve, se ve mejor. Se ve mejor. En el interior creo que no es tanto, pero los estiraréis, es que es terrible. Y ahora, toda esta parte va a ser del interior. Bueno, para la que veáis la diferencia que hay. Ya veis hasta el diseño, el diseño de la protagonista cambia completamente. Y ahora, mientras que hablo, pues vais a ver la diferencia en la evolución de la historia. Entonces, veis que el diseño es distinto. Cuando digo diseño, no solo me refiero a la indumentaria. De hecho, vais a estar viendo... A ver que no... Se ha quedado un parado, un parado aquí. ¿Veis? Estas dos chicas. Aquí llegamos, ya llegamos tres, no llega solo ella. Bueno, ya el motivo es distinto. Esta es Elizabeth. Bueno, porque se nota que los personajes están más... Se han hecho como más adultos, más crecidos. Y la que me interesa es la otra chica, que se llama Janet. En verdad, esta... ¿Vale? A ver si es el aquí, que vais a ver que parece un poco... Es como un poco... Molinita, por decirlo así. Ha cambiado completamente el diseño, como digo. Luego está Tommy, que parece la Tommy. Y luego me di cuenta que había un personaje con Tommy, con un amigo de Tommy, que se llama Sam. Y en el de Wig, directamente lo quitan. Entonces, el de Wig, como digo, también son fases distintas, son niveles que son distintos, son fases que son... Putnal se mantiene. No recuerdo todo con lo de Matthew. No lo he mirado todo este chico aquí de la derecha que se está viendo. Este chico. Pasa algo con la historia. Esta Janet, como digo, aquí... Ya habréis, sale aquí. Bueno, aquí empezará ya el capítulo 5, que sale que ha empezado aquí. Y esta chica también es, como digo, distinta. Matthew, que es el chico... Dale vea esa como la historia. Cuando se resuelva su historia, luego pasamos ya al asunto de Ashley. Y yo no sé si estará cambiado. Porque hay ciertos toques que me parecen un poco extraños. Esta es la que digo que es el personaje distinto completamente. Se ve más que son más adultos. Aquí está Tommy. Y en línea general sucede lo mismo en las dos escenas, pero cambia. Como digo, futuras. Entonces, ¿por qué tanto me estoy parando en el de Wig? Bien, a nivel de puzles veo que hay muchísimos más puzles en el juego de Wii. Había muchas más cosas. O el desarrollo que he visto yo es como muy distinto comparado con el de Switch. Luego el ritmo, el problema del de Wii fue, figuraros, que este juego lo juego hace más de 15 años. Del DS sí que lo he jugado. Bueno, pues me ha gustado. Y el de Wii me pareció muy insulso, muy cutre. Hasta el punto que cuando estaba jugando ahora, estaba diciendo, si es que no sé ni cómo, sí, sabía cómo acababa, pero no sé ni quién era el malo, ni qué sucedía, ni qué tal, del malo que era. Y es un juego que dije, no, pues no. Claro, estoy jugando este y ya me estaba dando cuenta que el de Wig es completamente distinto. Siempre están pasando cosas, bueno, te pueden mostrar más o menos, ¿vale? Te das cuenta que, bueno, que es mucho mejor el juego. Y luego ya ha llegado un momento, como digo, sobre la historia del chico que se leí, que se llama Matthew, que yo creo que también está algo cambiada, por ciertas cosillas que hay, que no recorrería del original, que le da más coherencia al juego. Coherencia, si se acuerdan, creo que más de la primera parte. Bueno, el caso es que termina esa parte, más o menos el juego se está desarrollando, las mismas líneas. Y como he dicho, si en el primero hay cosas que cambiaban del argumento, ¿no? Como el padre estaba encerrado en el remake, ¿no? No tiene nada que ver con el de Wig ese que aparecía por allí. Pues está muchísimo más cambiado en el de Wig. Tanto, y esto es lo importante, esto es lo importante, que cambia completamente la historia. Yo la historia del de Wig se me olvidó porque era una solita tontería, el villano, las motivaciones, lo que había ahí era muy cutre. Es más, parece que es como una especie de repetición del primero. En el primero hay un malo que va a morir, se cae por una cantidad, lo vas a ir a agarrar. Y en el de Wig sucede lo mismo, como con el villano. Se tira por un barranco y lo vas a, al padre a agarrar, el padre de Ashley va a ir a agarrarlo para que no se cae. Es lo mismo, es en mucho sentido. Bueno, pues como os digo, en el de Wig cambia completamente, eso no existe. Cambia completamente, eso no existe. Esa escena no existe. A un personaje que le cambia completamente la naturaleza. Cambia hechos. Por ejemplo, si no recuerdo mal, está la máquina Another. Y el malo coge al padre de Ashley y lo pone en la máquina. Bueno, pues esto no sucede, no voy a decir tampoco todo lo que sucede, por si no lo queréis jugar. Esa escena ya no sucede. El ritmo que tiene la parte final me gusta mucho. Yo estaba jugando este juego a ratitos, creo que son ocho episodios, después una hora tan, ayer me lo pasé. Y resulta que la parte final, como en los últimos capítulos, no he dejado de jugar hasta la hora final porque me enganchó. Hay tensión, está mucho mejor llevado y luego la historia da un vuelco, para mí mucho mejor, porque al final el nombre del juego es Another, Another Code, que es el proyecto de investigación del que murió de Ashley. Se le da mucho más peso al proyecto y termina volviendo la historia hacia la ciencia ficción, que es lo que más me gustó. Tiene una idea muy original, yo creo, no sé, no la he visto por eso. Tiene una idea muy original del juego y como digo, para mí es lo que lo hace cambiar. La historia es mucho más coherente y de decir, mira, lo jugué hace 15 años y me da absolutamente igual el malo, lo que hizo, se me olvidó en la mente. Este cuando lo he jugado ha dicho, es que este día no se te olvida, está muy bien conseguida. Como digo, encaja con el mundo que es, además en el Uno hay fantasmas, también aparece algo de eso en el remake de Switch, en la segunda parte, que creo que en principio no había, será el vuelco hacia la ciencia ficción. Y bueno, cambia tanto, tanto que como digo, si hay algo que pasa completamente desapercibido, creo que a muchos os podría interesar, porque el juego suma, suma completamente. No creces. Bien, el punto que yo he dicho yo, es que esta historia, tal y como está acabada ahora, que sí que me ha gustado, me ha parecido muy interesante lo que ha propuesto, digo, es que me gustaría que hubiera una tercera parte. Yo cuando jugué el de Wii, dije, mira, sabes que la compañía 5 luego se arruinó, se arruinó porque, no sé si no lo hubiera todo muy bien. Vamos a cargar en el Hotel Dash, que más o menos bien. Y bueno, pero que no se volvía a saber nada de Ashley. Tal y como han hecho esta vuelta, con este R-Collection, sí que me gustaría que hubiera una tercera parte. Y si siguen por la misma línea, porque al final esto es Ashley, que bueno, que no es muy importante ella como personaje, pero es verdad que su madre lo que hizo, porque era científica, le dejaron una serie de aparatos, ¿no? El DAS, no sé si no de aparatos, que no se puede hacer, digamos que hay muchas cosas. La tecnología que hay y lo que implica ahí, sí que me gustaría que lo siguieran desarrollando, que le hubieran dado a tocar esas temáticas, que vuelvan a tocar también porque no el tema de las tradiciones, de los fantasmas y el tema de la memoria. Además me ha gustado también, en líneas generales, porque parece que siempre que hay alguna historia o algún gran invento, para hacer ese gran invento es algo bueno. Y aquí en este juego, el invento de Monster Code, las dos frichas que se utilizan, las frichas que ha quedado manifestada su utilidad, han sido para cosas malas. En realidad que la historia, luego el padre quiera evitar, que nadie se va con esa tecnología. Entonces es como un invento maldito, ¿no? Solo ha traído problemas. Me gustaría que hubiera una tercera parte, que pudiera seguir desarrollando esos posibles problemas que crearía esa tecnología. Sí, y que toquen también las frichas que funcione, y bueno. Si siguen por esta línea, la compañía que lo ha hecho, que no sé quién era ahora mismo, será esa libertad para modificar la historia? Pues perfecto, perfecto, desde mi punto de vista, y nada más. Si os lo dejo ya aquí. Si os gustó el juego, el primero, si habéis jugado al uno, y luego el dos os decisionó, como digo, cuidado si toquéis esta línea, que es una cosa completamente distinta, de ser algo olvidadizo, de arrestar, a pensar, oye, estos son unos argumentos que dicen, mira, lo puedes meter en una película y queda de lujo, pues así. Y como estáis viendo, que es una comparativa, que es la diferencia entre uno y otro a nivel de historia y de las cosas que les ofrece. Bueno, pues nada más, y hasta el próximo vídeo, que prometí hace mucho tiempo que tenía que hacer alguna cosa, pero no, eso va para muy largo, y no sé cuándo, ya está.